Esta canción que vamos a indicar a continuación, ahora se la vamos a dedicar para todos los amigos que trajeron al amor de su vida. ¡Que levante la mano! ¿Quién trajo al amor de su vida? Entonces, ¿qué pinche vieja trajeron ustedes cabrones, eh? Bueno, esta canción se la voy a dedicar para la banda marchada, se llama y se titula, mi corazón. Mi corazón, esperándole. ¡Para Benjo! Y para Benjo, con mucho cariño. ¡Apárense! Un saludo para este chelizo y la pequeña luz. ¡Ale! En tu tránsito, en tu corazón, en tu corazón, si es que tenga la belleza, Consigo la tarea, en tu corazón, si por mi corazón, en tu corazón, en tu corazón, en tu corazón, en tu corazón. En tu corazón, 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 en tu corazón que va a caer en tu vida sienta y sus hijos en todos mis estrellas y sus ejemplos de pie y ahora te sigo y luego se ve en el discurso por fin estoy caminando en la luz de 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 la luz y ahora vamos a poner esas perifitas porque me estoy prendiendo y todo de la luz ahora sube para la bella los viejos sube este chique este es famoso chique este es famoso chique este es famoso chique el novio de caberes venga se va a caer chingada hoy tengo patroa y 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